Tulis Culiacán presenta Como a cualquiera le atoran Mi amigo Pero estando en Sinaloa El dinero se cosecha Mínimo un bañerito Pa' la relajación Y un buen adictivo Pa' encender el motor pa' la naya Me gusta pa' hacerme bien amacizado Se hace calorcito con una bala Y lo apago ¿Quién va a parar y quién va a brincar? Esta noche me divierto Por todo mi culiacán Se me hace que esto es una escuadra Todita de descargar Con una flebita hermosa En mi raptor me han de mirar Que me vieron paniqueado con los ojos colorados Saben que no soy un santo Mas tampoco soy el diablo Mientras haya vida disfruto la vida Y este ruido no va a parar Mientras siga con vida Va a pasearme yo en Culiacán Nunca ando escondida Bueno que se hizo noche Para empezar la longuera Vayan trayendo los botes Agarra la borrachera Traen y entreganse unas tontas Pa' gozarlas de a de veras Que no falte el aditivo Saben que soy cocaíno La mandíbula entumbida Así me gusta traerla Los dedos engarrotados Rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados Y la mirada desviada Quiero ponerme bien guayno Bien loco bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando Perdí mucho el tiempo En estar sufriendo Puro llorar Voy a darle un giro Toda esta vida de sufrimiento Muy enamorado Y atormentado por tu querer Pero es el pasado Ya te he olvidado Ahora estoy soltero Oficial soltero Soltero oficial Disponible activo Para enamorar Disponible activo Atrevido Y fácil pa' enamorar Voy a tirar pa' Y agarrar la fiesta La desvelada Invitarte evitas y enamorarlas Voy a darle duro Volare y la chance De ahora en adelante No tengo horario Nadie me manda Vivo la vida Pa' disfrutarla Sin compromiso Solo con mi alma Oficial soltero Soltero oficial No ocupo dinero Pa' ponerme pedo Para eso es que tengo mis compas Si no hay pal bucanas Pisto con caguamas Cerveza tequila Con bofial Soy un borrachal Es que me vale madre Lo único que quiero es viciar Me encanta la peda Me curo la cruda Y la vuelvo a empezar Me encanta la peda Me curo la cruda Y la vuelvo a empezar Super parramero Bucanero de primera Borracho de rancho Con suerte para las viejas Visteando en los bailes Borracho y escandaloso Aunque por los tragos Deja lo mismo No han dormido Vámonos de party Que el ánimo no dé caiga Se acabó el bucana Seguimos con la caguamas Ahogado Bloqueado Mi amigo todo borroso, termino en los bailes, borracho y escandaloso Se pasea en una adida ahí, o en una jamer también Y hacia la ala blanca o la hera, tiene de dónde escoger Campechoso así es el hombre, la vida lo trata bien A la moda bien vestido, con alajas y brillantes Calaveras de oro blanco, incrutadas con diamantes Porque le gusta lo bueno, porque sabe bien tratarse Celebrando continuos al viento, después de un negocio La banda jalando, corridos, canciones, mujeres, botellas Sujente al pendiente, todo asegurando Se apaga una escuadra y un siete en las cachas Pero diamantado Armani Dolce Gabbana, un robo para pasear Con dólares en la bolsa, con ganas para tomar Las plebitas a que tiendan, para el mar y comenzar Muchos le dicen el cacho, quien se ve para su equipo Y la gente que lo aprecia, también le dice Panchito No la anda haciendo de pacho, aunque es un hombre francisco Se pasea en una adida ahí, o en una jamer también Ya sea la ala blanca o la hemera, tiene de dónde escoger Tan precioso así es el hombre, la vida lo trata bien A la moda bien vestido, con alajas y brillantes Calaveras de oro blanco, incrutadas con diamantes Porque le gustan los buenos, porque sabe bien tratarse Le gustan mucho las armas, y a mí la bucana compás En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas Fue el padrino en la familia, y fundó la cosa nuestra Desde Italia a Nueva York, tráfico vino y tabaco La mafia lo bautizó, fue el primer capo de capos Fue el primer capo de capos Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me lo he navegado, el olor ha ganado Hostales de mota, el cantar de los gallos Con frijoles, agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre, y una codijona Para las heladas, y cuando ajustaba el calorón Maldito, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda, montar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo, no me lo he robado Los cerros forrados, de la mota ingreña Hostales llenando Desde que andaba encuernado En los ranchos me vieron montado en blindadas Con el sombrero y de lado Tal vez con cocheras, siempre en caravanas Manuel Torres, Félix, M1 el ondeado Juliácanos, llanos, recuerdos quedaron Mi nombre y mi historia, en el tiempo marcado No ocuparé presentarme, ya saben quién soy Soy el del salado El que salió en la revista El que siempre ha portado el sombrero de lado El poder con el que cuento Es muy preocupante, por eso soy grande Pero soy igual que ustedes Un ranchero viejo, igual que mis padres El poder y la humildad Lo traigo en la sangre Por San y Río Colorado Se ven pasar las blindadas Triple chalejos y escuadras Pernos con lanzagranadas Claves, frecuencias y radios La clica anda acelerada Te debo, mi vida Cuernito de Armani rameado Salvaste mi vida La hora de pelear Saliendo de un antro Quisieron tumbarme Mi cuernito Armani Tuve que accionar Reina creó que me vienen Siguiendo de tema en Bucana Les voy a atorar Reina hermosa, pásame mi cuerno Bríngale al volante Y no mires pa' atrás Doble fondo al tanque Ya está muy quemado Aquí en la frontera Tengo al número uno Pa' hacer buenos clavos Mándeme la troca Repleta de verdes Aquí en Sinaloa La que algo macizo De cuadritos blancos No hubo ni un problema Salí muy temprano Pasé más de una hora Le pasé en verguiza Reprende ese engaño Que soy que agarró la banda Que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro Con dos viejas abrazados Que tomo chingados Que si me dejó la barba Ya soy gente de culano Pero los que no critican Es que me mató chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene de malo Que escuchar corridos Con pala seguro No me hace un mal mexicano No me hace un mal mexicano